Bueno, el acceso al terminal no está cerrado, pero lo que sí es que no tenemos buses, los buses no están circulando, ningún vehículo está circulando por ahora, por esta situación del paro. Todos los transportes públicos tienen sus gremios y son los que se han unido a este paro, entonces no sabríamos exactamente hasta cuándo duraría esto. Yo creo que esto nos afecta a todos, a todos los ciudadanos como ecuatorianos, a todos nos afecta realmente esto, pero esperemos que el gobierno tome conciencia de que somos seres humanos y que también tenemos necesidades. Hasta ahora tengo información de los gerentes y presidentes de las diferentes cooperativas que hasta ahora se mantiene el paro. Ya posteriormente dirán ellos a qué hora ya habrá transporte para poder realizar el traslado del usuario, pero por ahora hasta donde yo tengo entendido y durante todo el día no va a haber circulación.